Candidato, en su exposición ahorita acerca de su propuesta usted hacía mucho énfasis en que la educación es la clave para salir de pronto de un estancamiento en la cual dice usted que se encuentra no solo el departamento sino el país, teniendo en cuenta que la desigualdad no permite que personas que de pronto están surgiendo puedan llegar a distintos lugares de eminencia, digamos así. Evidentemente, por supuesto, lo único que nos podría ayudar a esta brecha de desigualdades es tener un pueblo más educado, un pueblo que encuentre a través del lapicero y de la agenda la construcción de la verdadera ciudadanía que necesita la nación, no solamente el departamento, porque ese déficit lo vive toda la nación. Y ejemplo muy claro y evidente es lo que está atravesando el departamento del César. Existe solo una universidad pública en el departamento de que no se encuentra ni siquiera en la media nacional. ¿A qué obedece eso? A una educación de poca calidad. A una universidad que está a espaldas del desarrollo del departamento porque no ha tenido la visión. Y los políticos o quienes nos han representado nunca han trabajado por lo que necesita el departamento del César, que es un tema más educado, una proyección social que permita el desarrollo de la economía, que obedece a un tema más de construcción de una formación académica que pueda estructurar el departamento del César. Una visión compartida que podamos aterrizar desde la academia al desarrollo que permita a este departamento del César más fluctuación para poder ejercer proyecciones sociales. Candidato Eduardo, una encuesta reciente coloca el voto en blanco en segundo lugar con un 28%, superando incluso al tercer candidato que posiblemente podía ocupar la presidencia de la República. Ese 28%, ¿qué llamado le hace usted ahorita para que declinen esa aspiración y puedan ver en Eduardo Ochoa un candidato con opciones? Afortunadamente, los únicos casos y cambios que pueda tener un país obedece al tema de la política. El que hoy exista ese abstencionismo en el departamento del César no ayuda a que cambie el departamento del César. La única alternativa de solución que tenemos es el proyecto político que pueda oxigenar la clase dirigente. Si bien es cierto, muchas veces nos hemos equivocado al elegir. No se puede perder la esperanza. Hoy, cada uno de los cesarenses, cuando deposite su cabeza en la almohada, debe entrar a reflexionar que el camino que tenemos para cambiar y transformar el departamento del César es a través de la política. Que existe un escenario, que existen unas candidaturas frescas que quieren y están comprometidos con el departamento del César, que no hacen parte de esos pequeños delfines y que esas clases políticas que siempre han dirigido el departamento, sino una persona académica que nace de las clases sociales medias, que cree en la propuesta seria y que ha entendido que la política no se desarrolla con plata, sino con academia, con proyección social y unas propuestas serias para oxigenar este departamento. ¡Gracias!